Hola amigos de Guía Lince, yo soy Héctor Núñez y hoy me encuentro en la ciudad de México donde se va a llevar a cabo la conferencia de prensa del planeta de los simios, la guerra y además les voy a hablar de las 5 cosas que más me gustaron de esta película La historia de esta película va a transcurrir en un futuro apocalíptico en donde vemos al resto de la especie humana tratando de acabar por completo con todos los chimpancés que hay en el mundo además este conflicto va a servir como pretexto para la verdadera guerra En el punto número 1 vamos a la actuación de Andy Serkens y es que la película como tal tiene muchísimas cosas rescatables pero creo que su actuación es de lo mejor de esta cinta nos entrega además una interpretación excelente de César que no habíamos visto en las dos entregas anteriores un César mucho más humano que incluso muchos seres humanos de la cinta y que no solo confía o deja de confiar en los seres humanos sino también deja de confiar en sus iguales, en los monos yo quería que, obviamente, yo iba a jugar con un chimpancé infantil todo el tiempo a través de su vida así que quería que lo basara en un chimpancé real que tenía características muy humanas porque los apes que se acercaban con los seres humanos o se acercaban a los seres humanos muy bien reflejaban el comportamiento humano y yo lo abordé como como un ser humano dentro de una piel de la piel de los apes ese fue mi principio, la forma de abordar el rol porque él creó con amor de las personas que se acercaban a él y en muchas formas, se acercaban que era humana y su inteligencia estaba empezando a incrementar rapidamente. 99, el target es dead y en el punto número 2 tenemos la calidad en efectos especiales y es que al hablar del planeta de los simios es inevitable hablar de esto la calidad en esta película es asombrosa, no nos defrauda en ningún solo segundo además se llega a ver cada detalle de los monos, es increíble yo creo que esta película puede marcar una pauta para las siguientes películas que quieran usar este tipo de animación para mí, no hay distinción entre actos creo que ha llevado mucho tiempo para las personas dentro de la industria y los cuerpos de los apóstoles no el público general porque realmente están ahead de la película y en el punto número 3 tenemos el ritmo de la película y es que si bien la cinta no tiene muchísimos diálogos o si los tienen los tienen y Gimamono que en realidad eso no cuenta la película nunca pierde el ritmo te mantiene al filo de la butaca te mantiene pensando que es lo que va a suceder y eso la verdad lo aplaudo muy en el punto número 4 voy a poner a alguien muy especial para mí y es que a pesar de que apenas introdujeron a este personaje es capaz de robarnos a todos el corazón y ese personaje es Varey lo hiciste muy bien Varey te amo Varey eso significa que puedes jugar con cualquier acto puede jugar con cualquier personaje y así mi fascinación con la tecnología que lo ofre ha hecho mi ser un advogado por ello y yo he creado un estudio en el Reino Unido con mi compañero de visitante por el imaginario por ampliar el desarrollo de los personajes y personajes en el punto número 5 ponemos lo filosófico que tiene esta película y es que esta cinta te hará reflexionar al cien sobre todo acerca del problema que tenemos la sociedad de destruirnos el uno al otro se ha llevado a este momento y si perdemos será un planeta de ocho que les parecieron estos cinco puntos acerca del planeta de los simios la guerra no se olviden que la película ya se estrenó este fin de semana me gustaría que en la barrita de comentarios nos pusieran qué esperan de esta cinta o qué fue lo que más les gustó si ya la vieron no se olviden también de seguirnos en todas nuestras redes sociales yo soy Héctor Núñez y nos vemos en la siguiente apes together strong sepan sepan no 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 ¡Suscríbete al canal!